En 2007, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, designó el 2 de abril como Día Mundial del Autismo. La Asociación Familias Azules por el Autismo Acapulco, en conmemoración a este día, realizó una caravana que inició en la autopista del Sol y concluyó en el Crip de la Zona Diamante. Patricia Pérez Espinosa nos platicó el objetivo de realizar la caravana. Para conmemorar y visibilizar el Día Internacional del Autismo, para hacer que las personas se den cuenta que los niños azules, los niños con autismo, están, sienten y que sus familias estamos también presentes para apoyarlos y para que sepan que un niño autista no es un niño diferente, es un niño igual a todos, nada más que hay que tratarlos de una manera especial. Familias Azules por el Autismo realiza diferentes acciones y actividades que brindan apoyo a las familias, visibilizan una condición de vida, concientizan a la sociedad e impulsan programas y políticas públicas, colaborando con diversos grupos de interés para mejorar la calidad de vida de las personas con autismo y sus familias. Jesús Tiradona Lente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.